Situaciones difíciles que a veces pone la vida Nueve años tan solo y ya los vivió como adultos Me pregunta vivencias vivía cuando aún no existía en su mundo De su abuelo tiene el alma mía y eso es lo que me llena de orgullo La razón de mi alegría, el mejor de mis deseos Tú sabes mejor que nadie lo que te camelo Me gustaría vivir para ti, todo lo daría a todo Hasta mi forma de querer, todo lo daría a todo Mis ganas de hacerte reír, todo lo que de algún modo Te hiciera un poco más feliz, todo lo daría a todo Tú que llenas esta vida llena de vacío Sintiendo sensaciones que tenía escondidas el corazón mío En mi José el buen amigo Que cuando veo sus ojos que me miran Despertando a mi vela resalta la sonrisa Tan solo a tu manera de evitar de mi sonrisa Yo soy fan de tus te quiero Donde manda mi Dios, donde manda mi José, manda patrón, mi marinero Me gustaría vivir para ti, todo lo daría a todo Hasta mi forma de querer, todo lo daría a todo Mis ganas de hacerte reír, todo lo que de algún modo Te hiciera un poco más feliz, todo lo daría a todo Yo no sé si yo te quiero Yo no sé si yo te amo Solo sé que sin ti me muero Me muero, me muero Yo no sé si yo te quiero Yo no sé si yo te amo Solo sé que sin ti me muero Me muero, me muero Cuando pienso en ti Por el noites de una aún consigo dormir Cada día que pasa el tiempo pienso en ti Hoy soy de ti, hoy soy de ti Es vivo enamorado pelo tervejo Es vivo enamorado pelo tervejo Hoy vivo enamorado pelo tervejo Hoy vivo enamorado pelo tervejo Cuando veo la cara de mi encarna Puedo sentir, puedo sentir Siento que me da pa' su mirada Me hace reír Me hace reír La hija del tirilla y la alegría Mi pasión dice la encarna La que no se hace reír La que no se hace feliz Te abrirá la puerta si lo llamas Lo pegaste en el alma Los percheros son así La que no se hace feliz La que me roba mil besos Sin fin La que pone mil sonrisas En mi todo el amor de mi alma A ti, tres de cabeza a mi encarna La que me roba mil besos Sin fin La que pone mil sonrisas En mi todo el amor de mi alma A ti, tres de cabeza a mi encarna Como un sueño fueron estos años, todo he logrado Mi niña Lagina y mi Daniela, lo más sagrado Las que cuida de ellas en mi encarna, junto con mi niño Antonio, la bendición de mi casa Te abrirán las puertas y los llaman, todos los que lo conocen, saben que te dan el alma La que me roba mil besos, sin fin, la que pone mil sonrisas, en mí todo el amor de mi alma A ti te recabeza mi encarna Te ayudan si te falta Te ayudan si te falta Te recabeza mi encarna Me le pongo besos y mi niña me llamo Todo el amor de mi alma, le pongo mi niña más pura Te recabeza mi encarna Se levanta el aire cuando la encarna baila Todo el amor de mi alma, vuelve la cabeza cuando ella pasa Si alguien me roba mil besos, sin fin, la que pone mil sonrisas, en mí todo el amor de mi alma, a ti te recabeza mi encarna Me roba mil besos Que bien pintó, que bien pintó su papel, como tonta lo creí Miento así, digo que aún no lo quiero Desde que no estés conmigo, por la noche me dejaste ver Sola, con estas penas me veo tan sola, ya que estoy sola sin alegría, dime ahora quién se enamora Me ha dejado el alma tan rota Me ha dejado el alma tan rota Y el corazón coloría Se fue y me dejó por otro Ay, con lo que lo quería Yo que lo daba por vuelo Llego a ser mala persona Y jugo con mis sentimientos Dime ahora quién se enamora Me ha dejado el alma tan rota Y el corazón coloría Se fue y me dejó por otro Ay, con lo que lo quería Y me desesperaré Pasará la tempestad Nueva persona Seré y lo lograré olvidar Nunca me llego a querer Y se lo haré de pagar Que el pan no pudo ser No quedó ni la mitad No tiene perdón Bien lo sabe Dios Me ha abierto los ojos Y el arcano lo que hará soy yo Me hizo amarganchar el tiempo Maldigo su amor No tiene perdón Bien lo sabe Dios Me ha abierto los ojos Y el arcano lo que hará soy yo Me hizo amarganchar el tiempo Maldigo su amor Me ha dejado el alma tan rota Y el corazón coloría Si me dejó por otra Ay, con lo que lo quería Yo que lo daba por bueno Llego a ser mala persona Y jugo con mis sentimientos Dime, con lo que lo hará Dime a quien se enamora Me ha dejado el alma tan rota Por otra Ay, con lo que lo quería Yo que lo daba por bueno Llego a ser mala persona Maldigo su amor Y el arcano lo que hará Llego a ser mala persona Y el arcano lo que hará Maldigo su amor ¡Gracias! 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 un cariñido, un cajón de la que trastan, más de un mar del cloncillón. Y llegar aμοcff y lo conectar, hosabólo, dos, barbá, y a menos de la gente que trastan. Y hago que no tengo una vicarme, y no soy de madrera. Y ya no tengo un tido de diferme, que no soy de mi madrera. Y no tengo un tido de diferme, y no soy de madrera. ¡Gracias! 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 Ellas dicen la pura verdad Que a ti nadie te puede parar A tu niña Lolita no hay nadie que a la fal de guíleta El amor no se puede parar El respeto que hay en tu hogar Y a Loli contaba los días pa' que fuera libre Libre pa' poder amar Como el viento, como el agua Caminando termina en el mar Ahora si le ríe el corazón Con su gente a su vera Todos saben que el alma Nunca tuvo cadena Que después del invierno Llega la primavera Ahora si le ríe el corazón Con su gente a su vera Todos saben que el alma Nunca tuvo cadena Que después del invierno Llega la primavera Con el luis de la coma Que fuera la humildad que no hay quien fuera No hay quien mande Dicen el vice en Agustín y el Paco Camin' party No hay quien fuera No hay quien mande Dicen el Paco, Agustín y el vice Camin' party No hay quien fuera No hay quien mande No hay quien fuera No hay quien mande Con el luis de la coma Que fuera la humildad que no hay quien fuera No hay quien mande No hay quien fuera No hay quien mande La cala, la cala, la cala Chocolate blanco 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 La carla gitana francesa, ella es la reina del tiktok La más bonita siempre es ella, sus ojos de canela y flor Tan bella es ella, ella es La carla, la carla, la carla, el chocolate blanco La carla, la carla, la carla, el chocolate blanco La carla, la carla, la carla, el chocolate blanco La carla, la carla, la carla, el chocolate blanco La carla, la carla, la carla, el chocolate blanco La carla, la carla, la carla, el chocolate blanco La carla, la carla, la carla, el chocolate blanco Voy en un Mercedes blanco, pongo el estilo gitano A ella le gusta el chocolate blanco Oscar el ruso se lo da todo, me gusta porque es rubio y bailan tiktok La carla, la carla, la carla, la carla, el chocolate blanco La cala, la cala, la cala, el chocolate blanco Aquí me pinto y me regoneo Me pongo guapa porque no puedo Yo soy la reina porque lo llevo Yo soy gitana y pongo mi flor 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 No olvides separarás con que el cielo se puede Tener la resolución, porque el cielo se puede Tener la resolución, a todo lo que tiene En la copa no me sostiene A todo lo que va a vivir en esta burla de interés A mi la vida y en la guerra y en la guerra A todo lo que va a vivir en esta burla de interés ¡Gracias! Te quiero Porque fuiste en mi vida Tú has tirado Y me lo encuentro Reseniendo Y me lo encuentro Y me lo encuentro Yo me he dicho que ahora lo tengo a un día de estar en la nave Y ahora tú no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé Y ahora tú no sé, ya no sé, ya no sé Ya no sé, ya no sé Ya no sé, ya no sé Ya no sé, ya no sé, ya no sé Ya no sé, ya no sé Ya no sé, ya no sé, ya no sé 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 Ya no sé Ya no sé, 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 ya no sé Ya no sé Ya no sé, ya no sé 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!